Oh, it's a long way down But if you don't look, you don't have to know it And I could be around But to catch your fall if you're losing your grip Can't you see that I've come crawling on my knees To get to you, get to you, get to you Soy Nicole Roca, tengo 17 años y voy a cuarto segunda Hola, me llamo Flores Ivana, tengo 19 años y voy a sexta Hola, me llamo Tastaca Orisa, tengo 18 años y voy a sexta quinta Hola, soy Urienda Lazo, tengo 17 años y voy a quinta segunda Hola, soy Sabrina Condori, tengo 16 años y voy a cuarto cuarta Hola, soy Samira Gómez, tengo 15 años y soy de tercero primero Hola, soy Ariana Jiménez, tengo 16 años y voy a cuarto cuarta Hola, me llamo Fatima Forfan, tengo 16 años y represento el curso cuarto primera Hola, soy Gilda Cruz, tengo 17 años y voy al quinto cuarto Hola, me llamo Micaela González, tengo 16 años y represento el cuarto cuarta Hola, me llamo Noina Esquivel, tengo 18 años y soy de sexta tercera Hola, soy Rocio Brajera, reina saliente de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, Escolástico Cegada Y los quiero invitar a todos a la elección reina que se va a realizar en Acrópolis a 22 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!